hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico mujer piscis el hombre que me gusta el hombre que le gusta la mujer piscis entonces le pido a las cartas que nos digan todo lo que nos quieren decir con respecto a este hombre que le gusta la mujer piscis que nos den información la más relevante la más importante la información que le sea de mucha utilidad a la mujer piscis y por supuesto que sea muy fácil de leer y comprender esta lectura a esta mujer piscis el hombre que me gusta ahí va bien el hombre que le gusta a la mujer piscis mujer piscis me parece que te gusta un tipo casado bueno mujer piscis te gusta un tipo casado salvo que esta mujer seas vos pero no creo me parece que fíjate la carta del carro invertido nos habla de error de derrota de fracaso la carta de la llave de solucionar bueno este hombre que te gusta mujer piscis está pasando por una crisis de pareja por una separación y quiere volver solucionar volver con ella producto todo pasó la pelea producto un engaño una mentira o una me suena más a una infidelidad tema de cuernos bien puede ser y a raíz de esto bueno tiene los caminos cerrados para volver con esta mujer en la carta del zorro él confía en que va a poder solucionar esto pero en realidad se encuentra en una posición negociadora bastante débil la carta de la torre invertida esta mujer puede llegar a ser vos o no me parece que no me parece que este hombre que te gusta mujer piscis piscis está tratando de arreglar las cosas porque metió la pata la carta a la serpiente con su pareja muy posiblemente le haya metido los cuernos y se haya separado y está tratando de volver aunque bueno vamos a ver qué dicen las demás cartas a ver si sos vos o no mujer piscis el hombre que te gusta el hombre que le gusta a la mujer piscis me parece que no pero bueno parece que no sos vos el hombre que le gusta a la mujer piscis estaba viendo en facebook el gobierno acá en argentina que el gobierno se va a hacer cargo del 50% de los aportes patronales de los empleados de carrefour el gobierno argentino va a subvencionar a carrefour una empresa extranjera bueno estamos hablando bien entonces volviendo a esto el hombre que le gusta a la mujer piscis el hombre que le gusta a la mujer piscis esto termina para el culo acá en argentina me parece que ya me estaba mandando una señora pero es a nivel global el mundo está muy inquilombado lo que pasa es que están exprimiendo a los pueblos de todos lados los que gobiernan son unos psicópatas y están exprimiendo son como parásitos como garrapatas que le chupan la sangre a todos los pueblos el caso de nicaragua en el caso de nicaragua me mandaba una señora una amiga que creo que es de nicaragua porque me mandaba videos y todo esto de de asalto a supermercados de saqueos como que están muy mal no sé la verdad que no estoy al tanto pero bueno mujer piscis el hombre que te gusta bien el hombre que le gusta a la mujer piscis ahí va arriba de el carro invertido el 8 de espadas que nos habla de disgusto de confusión de mirar al pasado y si está mirando a esta mujer de la cual se separó se siente como prisionero a ver si después de esta pelea quiere solucionar esta pelea que tuvo con esta mujer de un momento para otro se pelearon se separaron por estar si fue un tema de cuernos se separaron por un tema de cuernos disfrutar el momento ocho de copas por una conquista y bueno y bueno y es como que está haciendo buena letra con sabiduría con serenidad está tratando el ermitaño de reconciliarse reconciliarse con su mujer nos habla de aceptar consejos y si es como que le dijeron a este hombre que te gusta mujer piscis bueno anda tranquilo con tu mujer trata de reconquistarla sí y está buscando esto de vuelta al bienestar con esta mujer está teniendo paciencia está con mucho autocontrol con mucha cautela sabe que actuó mal y bueno a ver mujer piscis el hombre que te gusta el hombre que le gusta a la mujer piscis el hombre que le gusta a la mujer piscis bueno cayeron esas dos eh dos o tres no sé cuántas cayeron a ver nada a ver el hombre que le gusta a la mujer piscis piscis muy bien el hombre que le gusta a la mujer piscis a ver estas dos que cayeron solitas esta va para acá esta va para acá ah y acá estás vos mujer piscis ah no ya sé este hombre vos sos la tercera en discordia mujer piscis este hombre le metió los cuernos a su mujer con vos sí señor a ver pena sufrimiento como siempre digo aplicará en algunos casos y en otros no no si busca solucionar esto vos sos la amante la otra la tercera en discordia pérdida disgusto ruptura sí como sí bueno aplicará en algunos casos en otros no eh eso está diciendo fíjate acá estás vos mujer piscis eh la sota de copas qué pasó este hombre que te gusta vos lo tenías como amante y ahora este hombre quiere arreglar las cosas con su mujer este hombre se peleó con su mujer por la relación que vos tenías con él porque era tu amante eh y ahora este hombre está tratando de arreglar las cosas y me parece que rompió con vos cinco de copas rompió con vos y a vos te deja nos habla de eh de accidente de pena sufrimiento del problema que se resuelve sí es como que este hombre fíjate problema que se resuelve es ahí de oros ruptura cinco de copas pena sufrimiento vos eh el incidente deshonesto vendría a ser la el asunto de la infidelidad es así este hombre que te gusta vos lo tenías de amante y a raíz de esa situación se peleó con su mujer su mujer averiguó que el hombre que te gusta tiene un amante pum le pegó una pata en el culo bien ahora este hombre que te gusta rompe con vos vos quedas sufriendo y quiere arreglar las cosas con su mujer fíjate este hombre se siente derrotado siente que se ha equivocado en tener fíjate nos habla de justo castigo cuál es el justo castigo que sí que tiene este hombre el haber tenido una aventura con vos mujer piscis a raíz de eso se peleó con su mujer y este hombre quiere restaurar la llave quiere solucionar este incidente entre comillas deshonesto de un momento para otro la mujer la pareja del hombre de este hombre que te gusta se enteró de este tema de cuernos y pum le pegó un voleo le pegó una patada en el tuje por qué por disfrutar un momento por una aventura y ahora este hombre está actuando con paciencia para qué para recuperar a su mujer cosa que a vos te causa nueve de espadas gran pena y sufrimiento pero no le va a ser fácil a este hombre recuperar a su mujer a este hombre que vos lo tenías de amante no le va a ser fácil nos habla los caminos cerrados pero bueno el tipo insiste quiere llegar a un buen entendimiento con su mujer y que le dice cinco de copas ruptura mira que yo rompí con esta mujer o sea con vos mujer piscis yo rompí con esta mujer la verdad quiero estar con vos y bueno y está ahí remándola confiando la carta del zorro en que esta estrategia que le dijeron le dijeron un consejo es como que le aconsejaron mira rompe con la mujer piscis y volve con tu mujer trata de arreglar las cosas con tu mujer pero para eso tenés que romper con la mujer piscis y eso es lo que hizo vos sufrís obviamente porque no sé si lo amás o no pero estaba con vos este hombre entonces muy sabiamente este hombre con toda la sabiduría serenamente rompe con vos y trata de arreglar las cosas con su mujer con la cual estaba enojado con él porque le había sido infiel pero te repito mujer piscis no le va a ser tan fácil está en una posición muy débil este hombre pero bueno parece que quiere arreglar las cosas con su antigua pareja y a vos me parece que te dejo a un lado para poder lograr esto que quiere aplicará en algunas mujeres piscis y en otras no obviamente por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si quieres una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo no no